¿Qué tal mi gente? Los saludos a los amigos de Fortaleza Continua Frente a las cámaras de mi campo observando desde Culiacán, Sinaloa, Corredito 2018 Se titula Rojo con Pacoco y dice más o menos así, échale viejo, ¡ano! Esperando más, lo que les vengo a contar, por las calles de San Diego me han mirado transitar Fue el escalón que a la cinta me llevó, pude ver lo que es bonito que la ruina se acabó Un dineral, el que yo logré avanzar, joyas, carros y embriagantes me han mirado celebrar Es un honor saber de dónde vengo yo, Sinaloa es la mera mato y orgulloso de eso estoy ¿Cómo olvidar el comienzo en Culiacán? Me presento, soy el rojo, por si se han de preguntar En mi mansión, seguido tengo encerrón, me jodió con puro artista y me canta en equipo Se me ha de botar, la canica y es verdad, los calamos en mi yate de estampo puro champán De Culiacán, me llegan a visitar, los atiendo como reyes, no podía atenderlos más Es un honor saber de dónde vengo yo, Sinaloa es la mera mato y orgulloso de eso estoy ¿Cómo olvidar el comienzo en Culiacán? Me presento, soy el rojo, por si se han de preguntar Andale pues, hoy quedamos, los amigos de Fortaleza Continua, Puro Central Produce, viejo ¡Ánimo!